Habitantes y autoridades de este puerto alertaron a la población en general ante la aparición de Aguamala en la zona de playa como efecto del fuerte oleaje ocasionado por el impacto del frente frío número 14. Desde temprano vecinos de esta ciudad que acostumbran realizar su caminata en la zona de los malecones advirtieron de la presencia de estas fragatas portuguesas conocidas popularmente como Aguamala que como se sabe son venenosas y pueden ocasionar lesiones en la piel a quienes las tocan. Por lo anterior pidieron evitar el contacto con estos organismos que aparecen por los efectos del norte. En progreso el frente frío número 14 azotó con fuerza desde la tarde noche del martes pues se registraron lluvias en diversos sectores, fuertes vientos y descenso en la temperatura trastornando diversas actividades en este municipio. La autoridad portuaria ordenó desde ayer el cierre de puertos a toda la navegación menor en los 11 puertos del litoral yucateco. Por la noche del martes y la mañana de este miércoles los vientos se intensificaron amaneciendo con bajas temperaturas que obligaron a numerosos habitantes a echar mano de los suéteres y chamarras para protegerse del frío. En algunos casos las condiciones climáticas ocasionaron ausentismo escolar y laboral pues también se reportaron casos de niños y adultos enfermos principalmente por males relacionados con las vías respiratorias. En la zona turística de los malecones se reporta también la aparición de franjas de sargazo arrojado a las playas por el intenso oleaje. Con imágenes de Mercedes desnovelo y formación de Oscar Pérez, progresohoy.com